En el vídeo de hoy por fin os voy a enseñar mi nueva casa y es que este año por primera vez estoy viviendo en un campus universitario siempre he estado viviendo fuera pero este año estamos dentro y os voy a enseñar todo que sé que os gusta pero antes de entrar a mi casita suscríbete a mi canal Así es como luce la parte de fuera de mi edificio este de aquí es mi edificio en concreto y está justamente en una placita que tiene un césped enorme que da un gusto tremendo nada más que verlo y justo enfrente pues hay otro edificio parecido y ahora os voy a enseñar la parte de allí que es una de mis favoritas esta zona del lateral es de mis favoritas porque mirad tenemos unas canchas de baloncesto esto de aquí es mi edificio, esta es la puerta del lateral y pues nada más salir tenemos estas canchas que la verdad que están súper bien con sus redes, con su todo la verdad que toda la zona de fuera me gusta un montón porque se pueden hacer un montón de cosas se pueden jugar un montón de deportes y si tú no tienes pelota de baloncesto no te preocupes porque tú puedes ir al edificio central y ellos te prestan una y lo mismo con la de fútbol americano, la de soccer, la de todo y para entrar por la puerta principal tengo que usar mi carnet estudiante y meter mi código personal nada más entrar tenemos dos salones al lado uno a la derecha, otro a la izquierda y vamos a entrar a uno porque son los dos muy parecidos en este saloncito hay algunos sofás, hay sillones, hay algunas mesas para que los estudiantes se pongan a trabajar y es en estos salones donde yo doy mis clases de español la verdad que el salón es como teletransportarse al siglo pasado pero a mí me gusta tiene una bike vintage y luego por aquí tiene una chimenea falsa a mí la verdad me gusta, me gusta y ya pues justamente aquí tenemos el otro aquí hay más luces y la luz es bastante mejor este salón me gusta más es donde yo me suelo poner y ya aquí justamente al lado de los salones mi casa pues mi apartamento tiene dos puertas esta de aquí es una y esta de aquí es otra bienvenidos a mi casa como veis esta primera puerta da al dormitorio y os voy a enseñar un poquito como lo tengo organizado pues nada más entrar aquí a la derecha está lo más importante la cama y yo no puedo dormir sin peluche así que tengo ahí el mío encima para cuando yo me vaya a dormir luego a los lados tenemos dos mesitas esta de aquí venía con la casa y esta de aquí era la que teníamos nosotros en la casa anterior y decidme que no está guay la lamparita que tenemos aquí luego justamente en frente de la cama tenemos este armario de aquí al que le he puesto un espejo para poder vernos los outfits bien luego aquí también tenemos el zapatero para cuando entremos de la casa pues dejar los zapatos aquí y aquí otra de las mesitas que teníamos en la casa pues guardar cositas diferentes y os voy a enseñar un poco lo que tengo en este armario que básicamente es ropa de invierno maletas, cajas, etcétera por aquí asoman las chaquetas puse esta barra de aquí para poder colgarlas y aprovechar el espacio por aquí tenemos maletas, mochilas cajas de las mudanzas, etcétera vamos que esto es un pequeño trasterillo que tenemos y una de las cosas con las que yo me sorprendí gratamente es con esto porque yo pensaba que el aire acondicionado iba a ser centralizado y que iba a estar controlado por la universidad y esto a mí me tranquiliza bastante el poder yo controlar el frío y el calor porque aquí a esta gente se le va de las manos aquí tenemos esta cómoda que venía también con la casa el sillón este también, por cierto y aquí pues tenemos ropita en el primer cajón ropa interior y ya por debajo camiseteos y demás y por aquí tenemos una bicicleta para mover el culo y una mecedura una mecedura que por cierto es súper cómoda también venía con la casa esto no era nuestro y pues como no podíamos sacar nada que estuviera dentro pues aquí lo hemos puesto en el dormitorio otra de las cosas que me encanta de esta casa es lo amplio que son los armarios os lo voy a enseñar un poquito todo eso de ahí lo tenemos lleno también con cajas y con cosas almacenadas que nos usamos normalmente y aquí es donde tenemos las ropas y os lo voy a enseñar aquí colgados en la puerta tengo los dos bolsos que más uso para salir, para tenerlos bien a la mano y los cuelgo con un ganchito de estos que compré en el Primark que son una maravilla porque los podemos colgar en cualquier puerta y a mí me solucionan mucho luego aquí tengo un poquito de todo mirad toda la ropa que me cabe ¿me cabe toda mi ropa? no, pero me caben muchas de ellas por aquí tengo vestidos por aquí tengo camisas y por aquí tengo algo de ropa de invierno porque nunca se sabe cuando viene el fresco lo mismo aparece un día después se va en fin, hay que estar preparados luego por aquí tengo ropa de deporte los pantalones y bueno, un poquito de cosas variadas este mueble de aquí para mí es súper importante porque aquí es donde yo guardo mi maquillaje todo esto es maquillaje maquillaje, maquillaje, maquillaje todo maquillaje y aquí en este espejo es donde yo me maquillo normalmente que tiene lucecitas y me puedo ver mejor así que nada, este básicamente es el mueble del maquillaje y saliendo de la habitación justamente a la derecha encontramos el cuarto de baño un cuarto de baño que la verdad que es bastante amplio por aquí en la zona del lavabo tengo todas las cremas que uso en mi día a día luego por aquí por supuesto no puede faltar pasta de dientes toallas para secar según las manos y las caras y bueno, por aquí cosas varias colonias cosas de la seón en fin y aquí el váter justamente enfrente del váter tenemos la ducha que tengo ahí también con todo el champú la alcachofa y aquí también tenemos un armario que es bastante grande aquí colgado tengo esta cosica que también es muy cómoda porque aquí tengo guardados todos mis cepillos aquí las cintas del pelo para hacerse el skin care etcétera y ya se abrimos os voy a enseñar también que hay un poquito por aquí aquí abajo tenemos pesas para hacer ejercicio luego aquí tenemos medicinas cremas etcétera paraguas no pueden faltar los paraguas las planchas muchas cosas aquí también cosas variadas y algunas de las cosas de limpieza también y si salimos del baño nos metemos al salón esta de aquí es la mesa donde normalmente comemos y así es como luce el salón de mi casa por aquí al lado de la puerta pusimos esta estantería con todos mis funcos que están monísimos luego justamente enfrente tenemos otra estantería prácticamente igual aquí también tenemos algunos juegos de mesa y libros este de aquí es mi mueble de la tele este lo teníamos también en la otra casa la tele por supuesto también venía con nosotros y por aquí tenemos pues las consolas tenemos la play tenemos la switch también tenemos algo de decoración pues más funcos más peluchitos decirme que este espíritu de aquí no es guay luego si nos movemos para acá tenemos este sofá que es enorme y este sofá sí que estaba en la casa y luego justamente enfrente de la tele hemos puesto el que era el nuestro y así que se ha quedado aquí un saloncito muy bonito y por supuesto también tenemos aquí como una mesita de café en medio que también venía con la casa a la hora de organizarme la casa esta parte fue la más complicada porque tenía muchas cosas ya de muebles tanto la mesa del comedor como el sofá como la mesa del café estaban aquí entonces pues tenía que hacer un ajuste entre mis cosas y las cosas que ya estaban en la casa y fue complicado pero al final considero que se me ha quedado el salón bastante bonito déjame en los comentarios tú qué piensas y por supuesto como estudiante y profesora necesito yo mi espacio para trabajar y esta casa también lo tiene justamente si nos movemos por aquí a partir de esta leja encontramos la esquinita de trabajo en esta esquina tenemos dos escritorios tenemos este escritorio de aquí y aquí pues tenemos fotitos de la familia rotuladores hay un montón de cosas así para trabajar el ordenador portátil la mochila y ya aquí es realmente donde yo trabajo creo que se puede apreciar por aquí tenemos todos los subrayadores todas las cosas de material escolar que yo necesito todos mis apuntes de otros años los tengo aquí también mi otro ordenador y estos son los libros de español al lado de los escritorios está este mueblecito y como podéis ver en este mueble hay un montón de materiales para las casas porque recordemos que esta casa me la proporciona la universidad por el trabajo entonces pues aquí hay diferentes cosas hay películas hay libros hay juegos en español cada año hay un presupuesto para comprar materiales entonces lo que pasa es que por ejemplo si este año yo compro materiales y el año que viene me tengo que ir esos materiales se van a quedar aquí para que las personas que vengan a trabajar aquí los puedan seguir utilizando para sus clases una de las cosas que más me gusta de esta casa es la cantidad de luz que hay no solo natural porque tiene un montón de ventanas sino también artificial tiene muchos puntos de luz y de hecho en mi otra casa tenía puesta esa lámpara de allí y ahora mismo pues la tengo allí de almacenamiento porque no la usamos el salón es una de las cosas que más me gustan de esta casa no sé si se percibe en el vídeo pero solo el salón prácticamente es más grande que ya la casa en la que vivíamos antes y ya al fondo del todo tenemos la cocina vámonos hostia pero la cocina es cosa y sin cregar tío y así es como luce la cocina la verdad que es también bastante grande y eso es otra cosa de las que me gustan de esta casa porque la otra cocina era súper chiquitita aquí tenemos la airfryer por aquí tenemos la sección del aceite y las especias y justamente al lado tenemos pues patatas pan etcétera por aquí tenemos más electrodomésticos tortadoras no nos puede faltar esto que es la batidora y la cafetera yo sin mi cafetera no puedo vivir luego los fuegos y el horno y finalmente aquí tenemos el microondas es gigante enorme en la parte de enfrente es donde está el frigorífico que por cierto me lo pusieron la semana pasada nuevecicos lo estoy estrenando yo y mirad como me lo he puesto ya todo bien decoradico con mis fotos mirad mis hermanos aquí estamos mi hermano y yo de bebés con mi mamá muy guapa y bueno ya luego tengo fotos de mis amigas y de mi pareja y yo por ahí también muy cookie luego por aquí tenemos una mesa que ahora mismo está vacía pero normalmente tenemos cosas puestas encima pues algo que no podemos colocar mira por ejemplo ese botecito de café a veces lo tenemos aquí puesta pues esto para cosas variadas para cosas variadas aquí nunca comemos comemos siempre en el salón esta mesa era la que nosotros teníamos puesta en la otra casa en el salón y era la mesa donde comíamos de hecho es que no teníamos otra mesa y luego la cantidad de armarios que hay en la cocina para poder guardar todo es impresionante y por cierto aquí en la cocina hay otra máquina de aire acondicionado y se me ha olvidado deciros que en el salón hay otra una de las cosas que habéis echado de menos dentro de la casa son la secadora y la lavadora y nos vamos a ir para abajo porque es que están en la planta abajo ya hemos llegado a la lavandería vamos para adentro está silenciosa en la lavandería hay tres lavadoras y luego una, dos, tres, cuatro secadoras por aquí tenemos esta barra que la podemos utilizar para doblar la ropa y luego además tiene un grifo que si necesitas lavar algo a mano pues también lo puedes hacer aquí una cosa importante y un punto muy positivo es que las lavadoras son gratis en mi casa de antes también compartíamos las lavadoras con todo el edificio pero teníamos que pagar las lavadoras con moneditas que además era un rollo porque siempre teníamos que estar buscando moneditas 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 un rollo el único método de pago era moneditas justamente al lado del cuarto de la lavandería está la cocina y esto tiene un porqué mi casa sí que cuenta con una cocina dentro pero en las habitaciones de los estudiantes de este edificio no y por eso tienen una cocina común con su microondas su grifo también tienen un montón de armarios el frigorífico dos fogones y un arbitro con horno y justamente a la entrada también tienen una máquina expendedora tanto de comida como de bebida la cosa es que aquí los estudiantes universitarios normalmente no se cocinan ellos porque existen unos planes de comida que es en los que le entran pues todas las comidas del día depende de lo que te compres te entran más o te entran menos van directamente a los comedores a comer cenar y desayunar y ya está y ahora os voy a enseñar la última parte de este piso acompañarme es este salón aquí la más central tenemos el museo por aquí en la cima de la izquierda hay una cocina que está muy bien la verdad que me recuerda mucho a lo de mi casa con su frío y su todo y ya luego mirad que gracioso que está este salón con todos estos sillones estas mesas con sus sillas y tenemos hasta mesa de ping pong muy importante tenemos también una televisión que sea algún evento tipo partida de fútbol porque si quieres ver aquí o tal te puedes juntar aquí puedes prepararte la cena en esta misma cocina o bueno pues si ya te quieres llamar a poner unas pizzas pues también te las puedes comer aquí luego os voy a enseñar otra cosa porque aquí en Estados Unidos normalmente los paquetes te los dejan en la puerta de tu casa ¿qué pasa? aquí los señores del correo no pueden entrar a la puerta de mi casa porque necesitan un código que no tienen entonces ellos dejan los paquetes en un edificio y os voy a enseñar cómo recogemos un paquete ese de ahí es el lateral de mi edificio y justamente aquí al ladito a un minuto literalmente es donde tenemos que venir a recoger los paquetes los paquetes los dejan en ese mostrador que os acabo de enseñar y las cartas ellos las ponen en los buzones que están todos por aquí y esto en cuestión es el mío ¿tengo yo la llave de ese buzón? no señor entonces si estoy esperando cartas o de vez en cuando tengo que venir a comprobar las cartas pues le tengo que pedir en el mostrador que vengan a abrirme el buzón también podemos entrar al edificio desde el lateral aquí tenemos esta cajita voy a poner el código pues ya conocéis mi casa bien a fondo toda la parte de fuera toda la parte de dentro todo si os interesa conocer más acerca de mi vida en mi canal podéis ver un montón de vídeos de mi vida aquí en Estados Unidos de tiendas de Estados Unidos de un montón de cosas de aquí de Estados Unidos no olvidéis suscribiros a mi canal un besito adiós